Veremos algunas opciones para crear confusión en defensas ordenadas y deslizantes. Lo ligaremos a tácticas de ataque que se utilizan en otros deportes, como el handball, con defensas 6-0. Este es un video de albanese que pueden ver en Scrum.com ¿Pueden ver cómo los señuelos, en vez de ir al espacio, van a ver cómo los señuelos, para correr la marca, van directamente a la marca de su compañero para usarla, cosa que se usa mucho en el handball, utilizando los dos wings. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esta es otra herramienta muy usada en el handball, donde el atacante trata de tomar la marca de sus compañeros. La finta de brazos es letal en el handball, porque juega en la espalda del defensor, cosa que él no puede contrarrestar. Si una defensa 6-0 nos sale adelante, para presionar, nos dejan los huecos atrás de ellos. No, pero bueno, miremos cómo son las actualidades de ambos equipos. Uno arriba de todos, Villarriz está un equipo que, bueno, nos imagina a Arjordofi. Es Willy, que estuvieron involucrados en el Mundial. Increíble el arranque. ¡Mur! 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 ¡Mur!